En Azogues, de manera conjunta con varias instituciones, lanza campaña por el Día Mundial del Ambiente. Estamos procediendo al lanzamiento de la campaña de concienciación ambiental Somos Ambiente. En una coordinación interinstitucional, la Prefectura del Cañar, el Ministerio de Ambiente y Agua, la Mancomunidad del Pueblo Cañari, el Ministerio de Turismo, el Egaustro, los municipios que están inmersos en la Mancomunidad, Biblián, Tambo, Suscal y Cañar. ¿Cuáles son los objetivos? Concienciar sobre la importancia que representan los recursos naturales. Para nosotros y para todos es importante que impulsemos esta campaña para que toda la ciudadanía, en la ciudad y muy en particular en nuestros campos, en la ruralidad, en los páramos, estemos conscientes que tenemos que cuidar la casa grande, que tenemos que cuidar el ambiente. Por lo que se ha programado la realización de caminatas ecológicas por el Parque Nacional Sangay Zona Sur y Bosques Protectores de la provincia del Cañar para los días 4, 11, 18, 25 de junio y el 2 de julio del presente año. Vamos, como parte de esta campaña, a hacer recorridos, caminatas con los ciudadanos, con las personas de las instituciones, el 4 de junio, Ingapirca, Paredones, Laguna de Culebrillas. Vamos a hacer el recorrido por todos estos lugares. El bosque del Cerro Guayrapalte en Suscal, el 11 de julio, el 18 de junio, el bosque tropical, avistamiento de monos, aulladores y aves en el sector de Xucay. Ayer estuve en Xucay, conversé con una persona que se encuentra encargada en proteger este hermoso ecosistema y vamos a estar allí. Es un lugar único en la provincia del Cañar y que queremos mostrarlo a los ciudadanos de la provincia, del país y del mundo a través de las tecnologías y de las plataformas digitales. Santiago Yandún, director zonal del Ministerio del Ambiente y Agua, mencionó que la pérdida de la biodiversidad, la alteración climática y el aumento de la contaminación son las principales problemáticas que hoy afronta el planeta. En estos recorridos participarán 30 personas entre autoridades, y técnicos del GAT, antes mencionados, e instituciones organizadoras y coordinadoras, considerando el aforo permitido y las medidas de bioseguridad a fin de evitar riesgos de contagio del COVID-19. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.